El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, reportó que el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior es uno de los indicadores estos que básicamente lo que mide esto, pues es cómo está la economía abajo, ¿no? La economía de a pie, la economía más básica, ¿no? La macroeconomía, sino pues esto, ¿no? Este, el consumo privado en el mercado interior, o sea, es lo más elemental de la economía, la economía de las señoras que van al mercado, de los que vamos al súper a comprar la comida o al mercado, donde sea. Bueno, este indicador se redujo 0.29% en el pasado mes de agosto y con esto acumula dos meses de caída según cifras desestacionalizadas. Es un tema técnico este. El Inegi detalló que en agosto pasado el consumo privado disminuyó 0.5% frente al mismo periodo de 2018, lo que representa el primer descenso anual desde junio de 2013. Bueno, cayó pues. Cuestionado esta mañana sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el consumo de los hogares ha crecido y que ha mejorado, contrario a lo que acaba de informar el Inegi. Y es que dice el presidente, él tiene otros datos. Básicamente, el presidente toma dos parámetros, son sus parámetros económicos. Uno, el número de reces que se mata en los pueblos. Y dos, el número de teléfonos amigo de Telcel que se contratan en el país, según le habría dicho ayer Carlos Slim. Pero no me crea nada. Mejor lo escuchamos. Vamos a esperar septiembre, entonces. Porque en el transcurso del año ha estado, básicamente lo que dice la gráfica, estancado y este ya es a la baja. Entonces, usted nos ha comentado aquí varias veces la intención de que la gente tenga recursos para poder llevar a cabo su vida y esto estaría indicando que en realidad están teniendo menos gasto. Pues tengo otro dato. Abajo, el pueblo tiene afortunadamente recursos. Ahora hay más dinero circulando abajo que antes. Y eso lo puedo probar. Primero porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres. Como no se hacía antes, el ingreso de lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Entonces, tengo información de abajo. Donde en las rancherías, en los pueblos, sacrificaban una res cada semana. Ahora dos. Porque hay un poco más de recursos. Ayer, Carlos Slim, a ver si con esto resulta suficiente para los expertos, me dice que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono más barato, más sencillo. Por eso digo, tengo otros datos. Bueno, pues ahí está esta explicación de los parámetros económicos en los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador fundamenta sus otros datos contra lo que dice el Inegi o lo que él llama los especialistas o los técnicos o los informes que está dando el Banco de México o los analistas o las muy criticadas calificadoras. En fin, pues no hay forma, ¿no? Digamos, tener una conciliación, ya no digamos un acuerdo. No hay forma, no va a haber forma. Para el presidente, el dinero que el gobierno dispersa, dice a través de los programas de apoyo, las becas, las pensiones, a las personas más pobres en el país. Y estos dos indicadores, el número de reses que se matan en los pueblos o en las rancherías y qué tantos números o qué tantos teléfonos de prepago se contratan en el país han ido en aumento, según le dijo Carlos Slim. Pues son una forma de tener la medición clara para el presidente de cómo va a marcha la economía nacional. Y bueno, pues ustedes ahí en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades tendrán más claro si esto que dice el presidente es efectivamente lo que está sucediendo o lo que reporta el Inegi, que hay una disminución, una caída, menos capacidad pues para comprar es realmente lo que está pasando. Escucho sus comentarios si me quieren hablar del tema. ¡Gracias!